El canciller Marcelo Ebrard criticó la cargada de gobernadores de Morena, así como de la Secretaría de Energía a través de su titular, Rocionale, para apoyar a la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, en el proceso interno de Moreno. Ebrard lamentó este tipo de apoyos adelantados, pues dijo que responden a tiempos donde el PRI dominaba. Además, que confió en que a partir de lunes se presenten renuncias a los cargos públicos de los contrincantes a la candidatura presidencial por parte de Morena. Además, reveló que el lunes va a participar en la reunión de seguridad con el mandatario que después de la conferencia matutina tiene cita con López Obrador para entregar oficialmente el cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.